La caída en la inversión ha sido la gran preocupación que están teniendo los economistas y los sectores productivos este 2014. Este indicador, según el último Consenso Forecast, habría registrado una baja de 0,4% este 2014, con posibilidades claras que también esta desaceleración se extienda hacia el próximo año. De esta manera, la caída en la inversión sería la primera desde 2009 pasado, cuando en plena crisis subprime este indicador llegó a caer en torno a un 10%. Evidentemente, la caída de este indicador, la caída de la formación bruta capital fijo, que es la misma que la inversión, tiene un impacto directo en el PIB y tiene un impacto directo en la desaceleración que puede enfrentar la economía local este y el próximo año. De esta manera, el gobierno debe poner particular atención en la caída de este indicador y en las señales que en este minuto le está mostrando el mercado sobre la trayectoria de la economía. Este cuidado lo deben poner los proyectos que actualmente se están discutiendo en el Congreso, que pueden tener un impacto económico y con los que también se han comprometido que prontamente ingresarán.